saludos en este vídeo vamos a utilizar para poder mejorar dependiendo del entorno los colores que me muestran las cámaras yo cargo la aplicación gdmss yo selecciono uno de los deberes entonces quiere decir que yo puedo tener mucha luz donde he puesto la cámara y la veo muy blanca o muy oscura entonces por ejemplo yo voy a modificar un poco el de aquí está muy bonita pero puede ser que tenga mucha luz entonces donde yo puedo modificar los colores en la parte inferior yo tengo este icono y se me habilita otro menú que es luz contraste si tengo una paleta de colores que son la saturación entonces si yo presiono este botón este icono se me va a poner un pequeño menú de aquí yo puedo es disminuir la iluminación significa que si la cámara tiene mucha luz el sol le golpea la cámara yo la puedo hacer más oscura o yo la puedo aclarar esto es muy importante con respecto al entorno donde lo vas a colocar no es lo mismo colocar de frente el sol que debajo de un techo el de aquí que viene a hacer me va a indicar que el color negro lo puedo hacer más oscuro o los colores claros lo puedo hacer no tan claros y la última opción me va a permitir son darle mayor fuerza llamémoslo así en los colores tanto en los colores primarios o secundarios o también conocidos como colores fríos o colores calientes de esta forma yo puedo ir modificando dependiendo de lo que yo necesite para esto lo estás haciendo online en línea como que si estuvieras en el deber como que si estuvieras en el deber lo están modificando por ejemplo yo lo veo que no me gusta yo le puedo modificar poner un poquito más oscuro si se dan cuenta que cambio y le puedo también los colores también un poco más mejorarlo si yo deseo tener más nitidez puedo utilizar la última opción bueno espero que les parezca interesante y gracias por haber visto este vídeo